1, 2, 3, vamos Ahorita estamos en el fundo Cabaña Casablanca del señor José Luis Ceballos, que es mi padre Es una granja dedicada a lo que es la crianza del ovino de la raza Amsterdam Si bien nosotros nos hemos empeñado, mi padre comenzó esto hace 25 años Con las primeras importaciones de animales hamster Y de ahí se ha ido trabajando genéticamente para llegar a lo que tenemos ahora Que es un biotipo de la raza hamster Nosotros queremos desarrollar un tipo de hamster que sea totalmente adaptado para lo que es la geografía peruana Como ustedes pueden ver en este momento, este es el lato de madres que sale al campo todos los días Por lo que este tipo de producción es un tipo de producción semi-intensivo debido a que las madres salen a comer al campo Estas son las madres, estamos en plena aparición ¿Qué es lo que se quiere hacer? Lo que se quiere hacer es medir los parámetros productivos de la raza La cantidad de hembras aproximada que sale al campo son de 150 hembras Ahorita las hembras se encuentran en aparición Por eso las crías recién nacidas se quedan Pero las hembras con crías mayores a una semana salen al campo Eso les ayuda a desarrollarse y a crecer con más fuerza A ver, por acá podemos ver dentro de la cabaña Casablanca El alimento que se utiliza por allá es el sutuche Que está en aquel pozo Tenemos también silaje de maíz Y heno El heno que se produce Se cosecha verde Se hace secar en el campo Y se almacena de esta manera También cabaña Casablanca produce toros de engorre Que es lo que podemos ver acá al frente Animales de engorre Porque muchas veces los ovinos son un poco selectivos Y al ser selectivos dejan bastantes desperdicios Los cuales son aprovechados por el ganado vacuno Estos lo aprovechan y dejan a su vez abono Dejan a su vez abono A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Esta es la cría de la madre Se quedan acá en el corral Los ovinos de la geografía arequipeña Porque son a base de silla También tenemos las eneras de madera de allá al frente Que son muy prácticas para lo que es borrajes Todas las horas caen al piso Y pueden ser limpiadas para así ser administradas a los vacunos Ya, lo que podemos ver acá son los ovinos que están criados de una manera más intensiva Debido que por el manejo que no se puede tener a los animales, no se puede tener a los animales, a los machos o a las crías destretadas juntas, ¿no? Y en esta especie de comedero de corrales se puede hacer una diferenciación por tipo, raza, por tipo, sexo, edad Por ejemplo, al lado izquierdo podemos apreciar a las hembras de concurso Claro que todos los animales, hasta las de concurso y las de majada Son puras de peigre Acá tenemos hembras de desde seis meses hasta dos años, como pueden ver Son hembras que queremos que suban de peso Que están dirigidas específicamente al concurso, ¿no? Lo que esperamos de éstas es máximo desarrollo Quizás lo que se espera de la majada es máxima producción a diferencia de éstas, ¿no? Que han sido elegidas por sus características fenotípicas Veamos ¿Qué características? ¿Cuáles son las características fenotípicas más importantes en la raza Hampshire? Nosotros estamos buscando buenos aplomos Estamos buscando una amplia capacidad toráxica El barril que le llaman Se busca también una cabeza tosca, brusca Unas fosas nasales amplias Para que así cuando estos animales estén expuestos o llevados a sitios geográficos de condiciones extremas como es la sierra Puedan soportar y no tengan ningún problema al aclimatarse, ¿no? De alguna manera se busca maltratar quizás a los animales Para así forzarlos a que se adapten De una manera un poco brusca, ¿no? Por acá seguimos avanzando Tenemos unas hembras un poco mayores Que están en el proceso de engorre también Acá podemos ver unas hembras mayores que ya son para saca ¿Por qué están esquiladas? ¿Cuál es la técnica? El tipo de esquila que se usa Tenemos dos tipos La máquina, que es para los animales de concurso Que es una esquila más pareja, más sofisticada Y la esquila tradicional, que es la base de tijera La base de tijera es una esquila más económica Pero no queda tan bien como la máquina Ahorita se están alimentando a base de heno seco Que es lo que abunda por esta temporada También en silaje y susucha Muy poco concentrado Estos son dos reproductores que se están utilizando en este momento Tienen muy buenas características tonotípicas Por ejemplo, el tamaño y la cabeza Estamos hablando de Orgulloso y el 1635 ¿Te puedes parar a su lado para comparar dimensiones? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides, José Luis? Yo mido unos 75 La raza Hamster, dentro de los parámetros Que se encuentran en biografía, en internet, en Inglaterra Tiene una alzada de aproximadamente unos 70 centímetros Con un peso corporal de unos 140 kilos Nosotros en Cabaña Casablanca estamos logrando En nuestros padrillos reproductores un peso de 160 a 180 kilos Peso vivo Y las hembras están logrando sus 120 kilogramos vivos A comparación de 90 que dicta la biografía Este es un macho que tiene 4 años de edad Ya ha sido probado Ahí se puede ver su cara ¿Qué características tiene? Esto es lo que estamos buscando Una cabeza tosca Una amplitud toráxica suficiente Claro que por el trabajo que ha tenido este mocho Ahorita está un poco flacón Pero eso tiene que ir mejorando Por acá tenemos Estas son unas crías que recién han sido esquiladas Están separadas Porque todos son machos Estos son el grupo que está a la venta Aproximadamente de 10 meses a un año de edad Todos son animales dientes de leche Como pueden ver la diferencia de la esquila Esta es una esquila a tijera Por acá Por este lado podemos ver Unos machos mayores Aproximadamente un año y medio Dos años de dos dientes Acá en este se puede apreciar perfectamente El tipo de esquila Conforme va creciendo la lana Queda mucho más pareja Estos animalitos también están a la venta Pero de acá se van a escoger futuros reproductores Estos están aproximadamente Unos 100 kilos de peso vivo Estos son machos reproductores Que ya están perfectos para iniciar su monta Su ciclo reproductivo Han llegado a una edad aproximada de dos años Y tienen cuatro dientes En todos estos se puede apreciar Las mismas semejanzas Todos provienen del ato Todos tienen las mismas características Hablas cuando quieres Estos machitos son animales que están en proceso de engorde Acaban de ser esquilados El primer paso para que los animales engorden Es esquilarlos y tenerlos separados Darles una relación distinta Estos son animalitos que se encuentran a la venta Y están separados para que puedan engorrar Porque siempre sufren un choque Al ser respetados Al cambiar su alimentación Que era base de leche Por una alimentación sólida Siempre sufren un golpe Estos animales estarán acá unos dos a tres meses más Hasta que sean vendidos Por este lado tenemos un empadre dirigido ¿De qué se trata este empadre dirigido? Nosotros elegimos las hembras Que tienen características genotípicas Que no nos agradan Como por ejemplo Estas tienen patas delgadas Son hembras un poco delgadonas Tienen por ejemplo Una cabeza muy fina, delgada ¿Qué hacemos? Este tipo de ovejas Se empadran con un carnero Que contrarrestre todas esas características Por ejemplo El macho 1555 Es un animal un poco más bajo Con una capacidad toráxica amplia Con una cabeza tosca Lo que ayudará a que las crías De estas borregas Adquieran muchas de sus características Y así nosotros poder contrarrestar ¿Ese es el 1555? Sí Este es un empadre dirigido Que levanta la cara y dice un número Uy, levanta tu cara 1555 1555 503 1555 Entonces Este es el 1555 1555 1555 Acá se nota claramente como los animales comen rastrojos, desperdicios, salen al campo y aprovechan todo lo que tienen para cerrar el círculo y después dejan abono. Gracias por ver el video.